Más allá Yo quiero estar Más allá ¿Dónde está Dios? Más allá Lejos del sol Más allá Del cielo azul Solo te pido Señor Ayúdame A hacerte fiel Solo te pido Señor Bendíceme Más y más Solo te pido Señor Junto a ti Quiero vivir Solo te pido Señor Junto a ti Quiero vivir Más y más Más allá yo quiero estar, más allá donde está Dios, más allá, lejos del sol, más allá del cielo azul. Solo te pido Señor, ayúdame a serte fiel, solo te pido Señor, bendíceme más y más, solo te pido Señor, junto a ti quiero vivir. Solo te pido Señor, junto a ti quiero vivir. Más allá yo 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 quiero vivir.